¿Qué tal amigos? Nueva edición de Gancho y Cross TV para referirnos esta vez en nuestro análisis peso por peso de la actualidad y el futuro del boxeo argentino a los super plumas, una categoría que en Argentina está más ligado con los duelos de cabotaje por distintas razones y que las vamos a desentrañar y más que al campo internacional con alguna cota excepción muy tirada a los pelos pero por supuesto le vamos a agradecer a nuestros oficiantes Cardoso Valgrupo Gaona, Soluciones IG, Servicio Técnico Electrodomésticos Gimnasio Zona Fitness, Café Pizzeria del Biógrafo, Joya Joaquín, Club Quilmes Oeste Restaurante Nuevo Dardo, Neumáticos Corrientes, Panadería y Confitería La Argentina Fábrica de Pastas La Barca, Centro Empleado de Comercio de Quilmes y Vete Gras, Fabricante Mayorista de Artículos Limpieza y Perfumería Decíamos por qué es de cabotaje Bueno, de hecho, en ninguno de los cuatro rankings ecuménicos existen boxeadores argentinos entre los primeros 15 en la OMB manda el puertorriqueño Román González en la AMB Takashi Uchiyama, aquel que le vapuleó, le ganó por antes del límite a Israel Cachito Pérez en la FIB José Pedraza de Estados Unidos y en el Consejo Mundial de Boxeo del Mexicano Fernando Vargas ¿Qué vemos en Argentina? Tenemos al campeón argentino el sanjuanino Ezequiel Pacman Fernández y como monarca sudamericano San Mauricio Muñoz y también el alternativo sudamericano algo que nosotros no entendemos porque Muñoz está activo y de última se lo podrían sacar y pelear entre los dos primeros rankings o de los primeros rankings con algún sudamericano lo tenemos al mendocino Daniel Brizuela ¿Qué encontramos acá? En el primer lugar un Fernando Saucedo que paradójicamente está rankeado en Superpluma en Argentina pero está rankeado número 12 en la OMB entre los livianos se da esa dicotomía que él ya no quería pelear más en livianos supuestamente porque le costaba, digamos, era muy chico para los livianos sin embargo está rankeado en Argentina como primero y en los livianos en la OMB a partir de que tiene un título latino de esa asociación entonces, y que cada vez que ha tenido su oportunidad por título del mundo dos veces afuera con Chris Young y últimamente con el cubano Rances Barthelemi uno en Indonesia y otro en Estados Unidos defeccionó perdiendo por puntos pero muy lejos en las tarjetas lo mismo que en otras salidas que ha tenido anteriormente con Jaquín Nassim y también el pugilista brasileño Acelino Popofreita que es el rival de la Hiena Barrios ha ganado últimamente en Estados Unidos una pelea Fernando Saucedo antes del límite ganó cinco combates en 2015 y bueno, está por ahí para ser un poquito el punto de lanza de este peso pero creemos que va a seguir buscando por fuera por el lado de los livianos de todas maneras, decimos, tiene un tope a nivel internacional que le va a ser muy complicado superar por su falta de pegar también el campeón argentino Pacman Fernández ha ganado los últimos cuatro combates en 2015 con buenas producciones pero también le falta dar ese paso fuerte hacia el frente ha perdido en su momento su halo de imbatibilidad le costaba dar también superpluma de hecho había tenido un título juvenil y bueno, lo había perdido en la balanza pero bueno, con 25 ganadas una pérdida y solamente tres knockouts es uno de los referentes que si le van armando la carrera como se la están armando puede tener alguna chance internacional pero su falta de pegada conspira contra sus ilusiones tenemos después Maruillo Muñoz en segundo lugar el campeón sudamericano que también ha peleado en el exterior sobre todo en Oriente y bueno, ha defleccionado un par de veces también se debatía entre los supergallos, los plumas y ha subido a superpluma es un buen filtro para aquellos jóvenes que quieran poder superarlo o ir hacia adelante de hecho el campeón sudamericano en tercero está un retornado Vicente Martín Rodríguez después de que perdió en 2011 a Dylan Bronner y algunas otras victorias de cierto relieve pero siempre en el campo interno volvió a la actividad después de un año y medio largo ganando por knockout técnico le ha tenido poca actividad pero le costó mucho superar a Diego Alberto Chávez pero bueno, también afuera muy poco que hacer y ya está un poquito grande pero bueno, es otro de los filtros que tiene que superar por ejemplo, el chico de América que está cuarto Horacio Cabral justamente que tuvo poca actividad en 2015 pero viene de ganar un título latino es invito con 14 victorias sin empate ni derrotas viene de ganarle a otro invito a Sebastián Aguirre estuvimos ahí en el club camioneros para tener un encuentro de azúcar pero hay que llevarlo muy muy de a poco ahora parece que encontró la parte promocional para poder llevarlo hacia adelante no hay que apurarlo tiene condiciones tiene con qué tiene pastas ha peleado de visitante y el chico de América puede empezar a decir de a poquito algo sería muy buen duro con Pagma Fernández obviamente y después el resto también del quinto al octavo lugar son pugilistas también muy experimentados que tuvieron sus chances internacionales pero que salvo Carlos Albuy Rodríguez que ganó alguna pelea en México e Israel Pérez que ha obtenido algún que otro triunfo también pero que perdió por el título mundial justamente con Uchiyama y hace más de un año está parado después viene a Daniel Grisuela que también falló cuando tuvo que pelear en el exterior habiendo tenido algunas peleas ganadas peleando combates titulares Marco Maquinita Martínez que viene de perder en fallo o sea en forma polémica porque decían que se había tirado nosotros dijimos que no en Uruguay en el octavo lugar que también tuvo las chances la perdió en el décimo lugar está Maxi Méndez también el muchacho de Avellaneda que es un probador nato que viene también de perder con Fabián Orozco en otra categoría en los en los plumas y en los super plumas perdón y un poco más arriba también y hay que tener en cuenta el único Javier Herrera el chico de nueve victorias una derrota siete nocautos catamarqueño que si bien es cierto tiene ese récord todavía lo tiene que probar frente a boxeadores de Fustel porque hasta ahora prácticamente no ha salido de su provincia para combatir como se verá lo que decíamos es muy poca la proyección ponerle el ojo un poco a Horacio Cabral el campeón es aquí el Paco Fernández y hay que ver qué produce Javier Herrera con el tiempo pero todavía creo estar un poquitito verde para el gran salto internacional primero tendría que superar alguno de estos nombrados más experimentados para saber para qué están en el mundo del boxeo a nivel internacional que es lo que nosotros apuntamos a ver qué proyección tiene nos vamos despidiendo variación de la Cardoso Grupo Gauna Soluciones IG Servicios Técnicos Electrodomésticos Gimnasio Zona Fitness Café y Pizzería de Biógrafos Joya Joaquín Club Quilmes Oeste Restaurante Nuevo Dardo Meumáticos Corrientes Panadería y Confitería La Argentina Fábrica de Pastas La Barca Centro Empleado de Comercio de Quilmes y Ventigrass Fabricante Mayorista Artículo Limpieza de Perfumería Chau 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 ¡Gracias!